La moda dominicana se encuentra de luto ante la muerte de la diseñadora Jenny Polanco, quien por más de 38 años reflejó en cada pieza su apego a la dominicanidad. Jenny Polanco fue una mujer que marcó un antes y un después en la moda dominicana. Lo más importante es que te guste mucho lo que haces, lo segundo es que a eso que hagas le pongas mucho a una mujer, porque se muerto. Nació en Santo Domingo y estudió diseño de interiores en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Fue en la Escuela de Diseño Person de Nueva York, donde recibió clases de patronaje, técnica de saterería y drapeado artístico. Sus fusiones con detalles artesanales le han catapultado como una de las diseñadoras más apegadas a las raíces culturales del país. Con el agua, porque nosotros somos islas y yo trabajo para la mujer isleña, porque eso es lo que yo soy. Entonces siempre mezclado con el agua y esa frescura que el agua no da, pero la energía del rojo como renovándote. Jenny Polanco murió la madrugada de este martes por complicaciones del coronavirus COVID-19, así informó el ministro de Salud. La diseñadora había informado que arribó al país el día 4 de marzo, asintomática, y que cuando sintió síntomas, se comunicó con las autoridades. Le hicieron la prueba y salió positiva. Le hicieron la prueba y salió positiva.